Como dice la Sagrada Escritura, una vez muerto Moisés, Josué tomó el mando del pueblo hebreo. Debían llegar a Palestina, pero tenían que cruzar el río Jordán, un obstáculo. Dios dijo a Moisés, no tengas miedo, que los sacerdotes cojan el arca de la alianza y llevándola vayan delante del pueblo. Cuando los sacerdotes con el arca llegaban al Jordán con sus pies en el agua, el río se detuvo, quedó tierra seca y el pueblo cruzó el Jordán a pie en Juto hasta entrar en la tierra prometida. El relato del Jordán tiene una gran hondura simbólica. El arca simboliza la presencia de Dios que acompaña y que guía a su pueblo. El río es un símbolo de las dificultades, las adversidades que hay tantas veces en nuestra vida. La tierra prometida es una metáfora del cielo, el horizonte de todo cristiano. Dice la Biblia, en la vida, ante la dificultad, no te asustes, porque Dios, simbolizado por el arca, te acompaña, te guía y te ayuda. Y con la fuerza que Dios te da, puedes salvar cualquier obstáculo hasta llegar al cielo, la tierra prometida que el Señor te ha anunciado. Amén. 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 Amén.